Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Voy contigo mi querido Pepe Toño García, tú estás ahí en Bellas Artes, adelante. Exactamente mi querida Yuri, te ofrezco en estos momentos este panorama aquí en las inmediaciones de la calle de 5 de Mayo. De fondo la toma de mi compañero Ulises Moreno, que nos ofrece pues este panorama de la situación en la cual se encuentra el eje central Lázaro Cárdenas con este nutrido grupo de elementos de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública que está llegando a este lugar. Los camiones costeros que observamos van a delimitar el paso peatonal y el paso vehicular aquí en esta zona, una primera valla de granaderos, los cuales están apostados prácticamente a un costado del Palacio de Bellas Artes. Se encuentran con estos extintores, previendo que se pudiera lanzar algún objeto explosivo, algún bombo a molotov aquí a este lugar y posteriormente volvemos a tener una valla del cuerpo de granaderos, los cuales los podemos observar con su casco y su equipo antimotín. Le siguen tres columnas de elementos de la policía auxiliar y bueno, pues observamos en este momento por lo pronto que el servicio de transporte eléctrico no ha sido suspendido. Si me permites pedirle a mi compañero Ulises que nos regale un paneo hacia el lado derecho para pues darte una perspectiva también aquí de la zona de la avenida Juárez. Este lugar también se encuentra restringido, el paso peatonal, las vallas metálicas que se han colocado para pues no permitir el paso hacia la zona de la Alameda, hacia la zona del Palacio de Bellas Artes, este segundo grupo que también es muy nutrido por parte de elementos de la policía auxiliar y del cuerpo de granaderos que delimita el paso hacia la zona de Francisco y Madero. Aquí bueno, pues se prevé que arribe uno de los contingentes de manifestantes que saldrán en unos minutos más ya de la zona de Tlatelolco y desde luego pues se les permitirá el paso hasta este lugar. De aquí para la zona del Zócalo Capitalino estará restringido el paso peatonal tanto a personas normales, digamos así, como para también las personas manifestantes. Así las cosas aquí en las inmediaciones de la zona del Palacio de Bellas Artes. Regresamos contigo al estudio, Yuri. Gracias, Pepe Toño. Cualquier cosa regreso contigo. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.